¡Aplausos! 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 Añar a esa Terrecita no ante el carretero que es Chacalera y paren tonal. ¡Aplausos! Acañitas la guitarra, comienzo a coger la vida, se alegra mi alma y empiezo a bailar. en la punta de abarrado de constitución hay una plantación de pinos espero que mi querido amigo tomás lipán me inviste varios vinos en la pista del impago la reina y la chacarera y que decirle para el carnaval vaya a ver pásalo triste se escucha una chacarera todas sus penas habrá de olvidar el deporte es la lejana seguí mi piel compañera y me consola si empiezo a extrañar el deporte es la lejana seguí mi piel compañera y me consola si empiezo a extrañar gracias gracias aplausos 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 Gracias.